A raíz que el gobierno no tomó en cuenta las recomendaciones de la OMS ante la pandemia del coronavirus, la sociedad nicaragüense ha tenido que activar su instinto de sobrevivencia para enfrentar un posible contagio masivo del COVID-19, dijo el sociólogo Miguel España. El tema es de que, bueno, frente a, digamos, la falta de providencia que pueda tomar de una manera institucional la sociedad nicaragüense, el mismo nicaragüense, o sea, la persona como ser individual, como ser social, como ser biológico, tiene integrado en su cerebro, en su instintualidad, digamos, mecanismos de sobrevivencia que le ayudan a evaluar, evaluar, uno, mecanismos externos que me pueden ayudar a sobrevivir, o, segundo, el mecanismo interior, personal, individual, que me indica a mí cómo reaccionar de manera adecuada ante las amenazas externas que pueden venir a contravenir la sobrevivencia de mí como individuo, de mi familia, de la sociedad. Entonces, en este sentido, lo que vemos en Nicaragua es que se está activando estas dos cosas. Uno, el sentido de, digamos, confianza, o sea, la distancia social no es equivalente a anomia social, a ruptura social, sino que es la distancia social. En Nicaragua ahorita significa, me separo de vos por un momento porque te quiero, me separo de vos un momento porque no quiero que te enfermes, me separo de vos un momento porque yo quiero, yo quiero que nuestra familia siga adelante, quiero que Nicaragua sobreviva ante este momento. Entonces, el primero es confianza. La distancia social no es desconfianza, sino es confianza y es cariño. Y lo segundo es el tema de la sobrevivencia. Tomo estas acciones porque quiero que mi familia, quiero que mi persona, que mi sociedad sobreviva ante una amenaza tan letal como el coronavirus. Tomando las recomendaciones externas, que pueden ser de instituciones internacionales, ministerios, y hacia el interior de Nicaragua, pero también retomando esa voz interior en el ser humano que te dice, ojo, al entendido por pocas palabras, y el sabio ve el peligro y se aparta, dicen las escrituras. Entonces, en ese sentido, ese instinto natural del ser humano, ahora visto en el nicaragüense, de asumir en sus propias manos la salud, la responsabilidad de la salud familiar y de la sobrevivencia de los nicaragüenses. En nuestro país, oficialmente se contabilizan cinco casos de coronavirus y un deceso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.